hola mis amigos muy buenos días para todos feliz domingo espero que hoy la pasen de maravilla por acá maría zúñiga su canal mamá dentista estamos en orlando florida y entendemos que para orlando y otras zonas salimos antes y para los estados de california houston tienen otros horarios pero yo sé que se van incorporando luego a lo largo del día en este vídeo y bueno vamos a estar hablando cosas muy importantes del paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares quiénes califican y qué es lo que contiene este bill porque muchos de ustedes me han dejado preguntas para cuando el cheque si están incluidos los dependes mayores cómo quedó el crédito tributario también los 1.400 por depende también vamos a estar hablando del seguro del desempleo de las ayudas alimentarias de su tarjeta snap así que no se pierda en detalle amigo toda la información que tenemos acá en este vídeo bienvenidos amigos a este su canal gracias porque siempre están acá pendientes de cada uno de los vídeos y de las informaciones que van saliendo al momento vamos a estar compartiendo este vídeo con amigos y familiares porque tiene mucha información importante y los que no se han suscrito a este canal les invito a que lo hagan en este momento porque día a día estamos trayendo información muy importante y no quiero que se pierdan estas ayudas que vienen para ti por acá está un botón a lo largo de todo el vídeo para que te lleguen todas las notificaciones debes darle a la campanita donde dice todas al final del vídeo también está mi foto y en la parte de los comentarios donde dice suscribir le puedes dar allí clic saben que aprecio a cada uno de los comentarios y voy a estar saludando al final del vídeo a los que siempre están pendientes por acá comentando hoy es domingo 7 de marzo y comenzamos este día con buen pie positivos y también vamos a estar comentando todo lo que contiene este bill y una de las preguntas que ustedes me dejaron mucho en los comentarios en el vídeo anterior es para cuando nos llega el cheque bueno amigos el día de ayer sábado 6 de marzo fue aprobado en el senado este paquete de 1.9 trillones de dólares pero recuerden que él va nuevamente a la cámara de representantes porque le hicieron una serie de modificaciones y tiene que pasar por la cámara para que ellos puedan votarlo estén y joyer estuvo mencionando que estarán en votación de este bill el día martes entonces quiere decir el día 9 de marzo estarán votando en cámara de representantes para pasarlo a manos del presidente aproximadamente un día o dos después quiere decir que al final de esta semana ya tendremos totalmente aprobado este paquete de estímulo económico y cuándo es que va a llegar este dinero a manos de las personas bueno estimamos que a principios de la semana que viene ya estén depositando el dinero recuerden que primero van a recibir los que han registrado su cuenta bancaria para el depósito directo en el irs y también ellos envían cheques de papel y tarjetas de débito como lo hicieron en la vez anterior y que pueden tardar unos días más el presidente joseph biden una vez que esto fue aprobado en el senado la votación fue de 50 a 49 sabemos que uno de los republicanos no pudo acceder a la votación y el presidente biden estuvo hablando que este cheque de estímulo del coronavirus de 1400 dólares por persona estaría llegando en el mes de marzo quiere decir que usted en este mismo mes va a estar recibiendo ese cheque de estímulo económico como ya lo hemos comentado unos primero otros después pero ya tenemos la seguridad de que esto va en camino amigos así que positivo vamos ahora a nombrar todas las ayudas que ella comprende así que mucha atención la elegibilidad para los cheques de 1400 dólares será para todas aquellas personas que ganen hasta 75 mil dólares los jefes de familia 112 mil dólares y las parejas hasta 150 mil quedará eliminado por completo el cheque de estímulo económico para todas aquellas personas que ganan más de 80 mil dólares para todos los jefes de familia más de 120 mil dólares y para todas aquellas parejas que ganen más de 160 mil dólares no lo estarán recibiendo así que amigos espero que les quede muy claro esto los dependes mayores van a estar recibiendo también tanto las parejas verdad los hijos y también aquellos hijos universitarios que son mayores o los adultos mayores también estarán recibiendo este cheque de estímulo económico si son dependes ahora también estarán recibiendo las familias mixtas todas aquellas familias que tienen miembros indocumentados y miembros con documento pues les llegará el cheque de estímulo a los miembros que tengan seguro social y esto es un avance importante porque la vez pasada habían quedado por fuera si usted no ha recibido los cheques de estímulo anteriores ya recuerden que ellos han mencionado que en su declaración de impuestos puede incluirlos allí para poder reclamar estos cheques de estímulo todos aquellos miembros de familias mixtas pero los que tienen seguro social recibirán también este cheque de 1400 dólares las personas que reciben seguro social claro que sí amigos también serán incluidos y recibirán este cheque ahora vamos a estar hablando del seguro del desempleo recuerden ustedes que hay 11 semanas que comenzaron de la ley anterior y que expiran el 14 de marzo y algunos a principios del mes de abril bueno ya se va a extender a partir de allí 300 dólares por semana hasta el 6 de septiembre así que amigos todos los que reciben este beneficio del desempleo estatal estarán recibiendo por la parte federal 300 dólares a la semana y ahora algo muy importante porque muchos estaban preocupados con la declaración de los impuestos de este beneficio del desempleo ahora se dice que los primeros 10 mil 200 dólares que usted recibió de ese beneficio del desempleo no tendrá que pagar impuestos se harán desgrabaciones fiscales para hogares con ingresos menores de 150 mil dólares así que esto es una muy buena noticia para todos aquellos que reciben el beneficio del desempleo ahora vamos a hablar de la ayuda de alquiler recuerden ustedes amigos que en la ley anterior se destinaron 25 billones para ayudar a las familias con los pagos de renta atrasados ahora con este nuevo paquete de estímulo económico de 1.9 trillones se destinarán 20 billones para ayuda de alquiler y podrán recibir asistencia financiera por hasta 18 meses y algo muy importante que no se espera que se siga extendiendo la moratoria del desalojo recuerden que la ley anterior tiene una moratoria de desalojo hasta finales de marzo y no se va a extender en este nuevo paquete de estímulo económico porque ya están recibiendo las ayudas estas familias y dice también que aquellas personas que no han recibido estas ayudas pueden comunicarse con los grupos de viviendas locales y también a los números 211 y 311 para identificar los programas también en vídeos anteriores les he dejado enlaces para que ustedes verifiquen allí por estado cómo aplicar por su estado se los voy a dejar en el primer comentario de este vídeo ahora vamos a hablar de los beneficios alimentarios que muchos de ustedes me preguntan la tarjeta snap o programa de asistencia a nutrición suplementaria se han incrementado el 15% para todos los beneficiarios hasta junio esto fue de la ley anterior era desde el primero de enero hasta junio se destinaron 13 billones y se espera que se extienda hasta septiembre las nuevas reglas una persona podría estar recibiendo 234 dólares al mes y una familia de cuatro miembros 782 dólares hasta septiembre así que preste mucha atención amigos hay algunos estados que van a estar recibiendo más beneficios como son el estado de hawaii que por una familia de cuatro estarían recibiendo mil 440 dólares el dinero lo enviarán a todos los meses en una tarjeta de ebt que actúa como una tarjeta de débito en menos de 30 días y para todas aquellas personas que no tienen ingresos o sus ingresos son muy bajos se les estarán enviando aproximadamente en una semana el crédito tributario por niños recuerden ustedes amigos que ellos quieren que sea tres mil dólares para aquellos niños mayores de seis años hasta 18 y 3600 dólares para todos aquellos niños menores de seis años ellos quieren que usted pueda pedir este crédito tributario del 2022 a partir de julio de este año hasta septiembre y usted pudiera pedir la otra parte el año que viene esto es lo que se ha hecho hasta ahora también sobre los préstamos estudiantiles recuerden ustedes que choc chomel los demócratas habían llevado la propuesta de perdonar los 50 mil dólares para todos aquellos estudiantes que tienen préstamos pero el presidente joseph biden les dijo que podría apoyar hasta 10 mil en condonación de los préstamos estudiantiles y no el de 50 mil sin embargo como les menciono a medida que vayan saliendo los detalles una vez que se apruebe en cámara de representantes o antes lo estaremos diciendo por acá así que amigos esta y otras ayudas que estarán saliendo posteriormente se las estaré trayendo en próximos vídeos así que activa la campana de notificaciones voy a detallar cada ayuda en otros vídeos posterior a este así que muy pendientes y de inmediato también quiero mencionar las palabras de nancy pelosi una vez que se aprobó esto que fue lo que ella ha mencionado bueno ella en su página ha dicho hoy es un día de gran progreso y promesa para el pueblo estadounidense ya que el senado demócrata aprobó el plan de rescate estadounidense del presidente biden para salvar vidas y medios de subsistencia la cámara ahora espera tener un voto bipartidista sobre esta legislación que salva vidas e insta a los republicanos a unirse a nosotros en reconocimiento de la devastadora realidad de este vicioso virus y crisis económica y de la necesidad de una acción decisiva estas fueron las palabras al día de ayer sábado ya que se dispone este proyecto de ley llegar a la cámara de representantes y ellos estarán votando el día martes por las propias palabras de stennis hoyer quien es el líder de la mayoría de la cámara de representantes y los que primero comentaron en el vídeo anterior una es a tenis de lucio ella cambió de nombre pero acá no me aparece completo así que bueno un saludo para ti también mi lady canelón está también jorge rodríguez corina mora alian gonzález y ahora voy a irme al vídeo para también saludar a más personas que les agradezco bastante que siempre dejan acá su comentario poco a poco vamos saludando a cada uno de ustedes porque me gusta y me agrada que me digan desde donde me escriben y ya voy a saludar por acá a los que también comentan pero no son los primeros está víctor es que a un saludo para ti a tenis de ilusión que ya la saludamos juan gómez isabel lópez lice ortiz hortensia díaz altagracia mendoza también está carlos vázquez el varón de dios hada selva reina fajardo mauro caballero rene aranzasú maría zúniga también está leonardo rosado robert figuereo hilton amaya timoteo polanco joel n walter cabrera césar gonzález jorge ruiz maximino clemente bueno muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios poco a poco vamos a ir saludando a más personas te veo en un próximo vídeo amigos gracias por estar acá siempre pendiente y que dios te bendiga bye